Amigos de XFM, ¿qué creen? Hoy tenemos un Hexa Picnic y tenemos invitados especiales. Con nosotros, Carol Sevilla y Mario Bautista. ¿Cómo están? Felices, estamos emocionados. La verdad es que, o sea, de que salió este evento así de que de la nada. De, ay, sí, vamos a hacerlo y ya estamos acá. Estamos muy felices. Sí, literal, literal. Fue muy rápido. Fue muy rápido. Es una fecha importante. Compartiendo el 14. Sí, 14 de febrero. Sí. ¿Qué celebran ustedes? ¿Amor o amistad? Las dos. Yo creo que aquí hay las dos, papi. Sí. Ay, o sea, muchas de las dos. Porque aquí viene la siguiente pregunta. A ver. ¿Cómo la estamos celebrando? Con música, ¿no? Como nos gusta. Como nos gusta, pero la pregunta es, ¿se han enamorado? ¿Han entregado su corazón? Sí, claro. Claramente. Claro, papi. Lo he entregado y me lo han regresado roto. Y no me digas eso. Pero eso es bueno, eso es bueno porque al final del día, cuando tú entregas tu corazón y luego te lo regresan, te están regresando a ti. Y entonces ahí tienes oportunidad tú para ver qué fue lo que no funcionó, que estuviste en esa relación. Y es como que un acercamiento más a conocerte profundamente a ti. Entonces eso es siempre... Buda Mario, por favor. Es importante, es importante que a veces toque que nos partan el corazón para regresar a nosotros mismos y regresar con más cojones. Eso te está pasando. ¡Ay, Dios santo! Y es que además me emociona porque... ¿Ya saben cómo es la gente en internet? Como bien rara y todo, ¿ah? ¿Cómo empezó este shippeo que amo, además? Ustedes deben saber que soy bien chismoso también. ¿Cómo empezó? ¡Festang Marul! Arrancó, pues hace varios años, ya nos shippeaban. Desde hace como unos tres añitos, ¿por qué cuatro o cuatro? Como cuatro, sí. ¿Pero ya se conocían físicamente o nada más era como de ángel? Claro, claro, nos conocían, nos habían visto en varios lugares, varias ocasiones. Y fue como que siempre quedábamos pendientes de que, hey mami, a ver cuándo nos vemos, a ver cuándo salimos. ¡Un vinito! Bueno, echamos un vinito a ver qué pedo. Pero eso es que no se da a vano, o sea, que nomás no. Que la vida no se tiene que ser más adelante. Literal, la vida acomoda el tiempo, el timing justo, y hace unos cinco meses, pues ya fue que coincidimos los dos, por ahí cuatro meses, por ahí tres, cuatro meses, cuatro meses, por ahí octubre, noviembre, a finales de año, a finales de año, no, a finales de noviembre, finales de noviembre, sí, literal, hace nada, hace nada, la vida nos juntó otra vez, bueno, le mandó un mensajito a Karol, le dije, ¿qué onda que andas haciendo?, no sé qué, vi que estaba en CDMA, el famoso ontas, entonces nos reunimos, echamos esas copitas de vino, y desde ahí dijimos, no mames, qué belleza, o sea, se extrañaba esta vibrita de estar compartiendo juntos, y bueno, de ahí para el real, papi. Uy, y la gente, en verdad, los ama, digo, ustedes no lo pueden ver, pero la gente está ahí esperando, la gente los ama, les gusta este concepto, y además tienen una canción juntos, ¿no?, que eso está bien chido, porque puede que sean amigos, pero quizás, en cuestiones creativas, es como, eh, no jala tanto el pedo, a ver, luego lo hacemos, pero lo hicieron, o sea, que hay conexión. Sí, papi, no, literal, o sea, hay veces que funciona y hay veces que no, creo que las cosas no se pueden como forzar justo, y creo que Anónimo fue la canción menos forzada posible, y en el momento, o sea, es como que todo estuvo en su tiempo para que saliera, y la verdad es que estamos muy contentos, sobre todo porque no lo hicimos con ninguna, eh, yo creo que no queríamos ni siquiera tampoco, no pensábamos que iba a pasar con la canción, con Anónimo, y que la gente la iba a recibir también, hasta que salió, bueno, fue como, wow, qué sorpresa que les haya gustado tanto, bueno, obviamente todo lo que estaba pasando en redes de nosotros dos, ¿no? Claro, sí, y súper importante, o sea, súper importante, realmente fue, nosotros vimos todo el revolú, toda la locura, y pues nosotros somos amigos de hace muchos años, y bueno, nos llevamos, o sea, hoy en día tenemos otra conciencia, hoy en día tenemos otra conciencia, abordamos nuestra relación de amistad desde otro, desde otro lado, pero porque entendimos que nuestras energías van bien juntas, ¿sabes? Es como que, hey, nos juntamos, nos la pasamos increíble juntos, eso es lo que hay que disfrutar, nuestra compañía, y los dos estamos en chinga, los dos trabajando, los dos tal, construyendo nuestra vida, y a la vez compartiendo juntos, entonces está joya. Oye, además está bien loco porque están muy jóvenes, la gente los quiere un montón, y me dijeron que ya entregaron su corazón, en el Curestaur, entregaron el corazón, y se los entregaron en piezas, como tú dijiste, y como dijo el filósofo Mario Bautista, de eso se aprende, pero yo te quería agregar, fíjate algo, que también me quedé pensando, y dije, no, no te arrepientas por amar, ¿te arrepientes por haber amado? No, la verdad es que no, creo que uno no tiene que arrepentirse por lo que entregó y por lo que dio, porque creo que eso es lo más importante, es como cuando regalas algo, no puedes sentirte mal o decir, ¿por qué estoy regalando esto? Creo que el amor es justo, sale naturalmente, justo es algo que si te nace, se da, y pues es que también, esta cosa de ya no queda en ti, ¿no? O sea, como que es como que bueno, yo entregué todo, y ya si no recibí lo mismo, pues ni modo, o sea, ya es un aprendizaje para el siguiente amor. Tú das lo que eres, al final del día, tú das lo que eres y cada uno da lo que es, entonces ya no está en ti. Y es que mediáticamente ustedes, vaya, uno como persona normal puede enamorarse, lo terminan, lo engañan, y no pasa nada, ustedes no, ustedes se vuelve polémico, y de esta parte, te rompen el corazón y de esas piezas, ya ves cómo queda el cristal cuando se rompe, que queda filoso, con el paso de la vida, se vuelve una nueva forma circular, así como decía. Hay una cultura china. Yo me voy a ir de aquí. No, 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 ¿por qué? No, o sea, me voy a ir de aquí muy bien. Ah, sí, sí, sí. Diga, ¿pero por qué te vas? ¿Qué te hicimos? Hay una cultura china que justo se trata de, no sé qué tradición es, en qué cultura china es, pero es una cultura como oriental, y lo que dice es que cuando se rompe algo, todas las ranuras las recubren con oro, porque es más valioso, es más valioso un jarrón reconstruido, que un jarrón completamente nuevo ahí de fábrica, entonces tienen como la cultura de cuando se rompe algo, lo unen con oro, y entonces tiene más valor todavía, porque es más sagrado, es como que, papi, esto ha aguantado madrazo, ¿sabes? Entonces está bastante interesante ese concepto. Y los voy a buscar bien, porque no me acuerdo de dónde chingado lo he. Uy, debería dar cursos, ¿sí o no? Es lo que te iba a decir, deberías hacer una conferencia, así como, a ver. Voy a estar, voy a estar, voy a estar en Querétaro, en la TED Talk, voy a dar mi primer plática TED. ¿Qué? Ya estoy moviendo. Sí. ¿En un escuche de monería? Y entonces va a terminar, no, mi compa, no se enamore. ¿Ve? ¿Qué belleza? Mira, qué bonito estoy sentada. Y estás invitadísima también. Oigan, y hablando de cosas valiosas, en el 14 de febrero, ¿qué es lo más valioso que han regalado? A ver, pero seamos honestos, no vayan a salir con estas cosas de un abrazo. Ah, o sea que no hay regalo. Yo me acuerdo un regalito que di. No, algo chingado. Unos taquis fuego y una Arizona de sandía, pero era porque a la chava que se lo regalé. ¡Wey! Mario, por favor, no te hagas esto. Tenía 15 años, tenía 15 años. A ver, es que escuchen. Pero me acuerdo que a la chava que se lo regalé, me dijo, no mames, ¿cómo me conoces? O sea, fue algo muy cabrón, unos taquis y una Arizona. Y dije, wow, todo está en los detalles, ¿no? O sea, porque cuando uno es una persona, es más, yo creo que es más valioso que te regalen tal vez un estuche de panditas rojo porque son tus favoritas. Y la persona se dedicó a buscar panditas rojas y te las hizo. Y ahí se ve como el detalle a que te regalen un reloj o una bolsa de que, hey, órale, ahí está tu bolsa, feliz día, mi amor. Y tienes un video que lo explicas, de cuando lo sacaste hace años. Cabrón, ¿cuál? Pues hace años. ¿Cuál video? Hablando de panditas. Ay, aprendí que estaba aquí para acá. No, de panditas. A ver. ¿Tú? Ahora sí me explotó el cerebro. Te lo juro que sí. Te lo juro que sí. Me lo tienes que recordar que ahora ya me acuerdo yo. Entonces lo vamos a buscar. Órale, súbalo, súbalo, a ver qué fue. Yo, ¿sabes qué? Perdón. Nos están llamando que se acaba la entrevista. Bueno, ni modo, Karol. Luego nos cuentas, luego nos cuentas cómo te fue. Nos tenemos que ir. ¿Cómo crees? Nada, no es cierto. ¿Qué es lo más valioso que has regalado? Mira, la neta es que yo en mi momento más humilde, yo fui a comprar todo, todo así, de que todo, una caja de zapatos y la decoré y la armé y le hice con fotitos y todo. O sea, yo lo di todo ahí, en esa caja. Bueno, bueno, sirvió. Sirvió. No, ya se acabó. Ya nada más te hicimos enojar. Ya nada más le hicimos enojar. Pero lo dió todo, pero lo dió todo. Ya no, ya no. Pero así celebramos el 14 de febrero en este Exa Picnic. Muchachos, ya no los interrumpo porque la gente está ansiosa por escucharlos. Estamos muy felices y muy ansiosos de verlos y que canten con nosotros. Mil gracias y todo el éxito que sé que les sobra, pero no está de más. No, gracias papi, que lo que nos desees se te multiplique, cabrón. Y gracias a Exa por estar aquí presentes. Gracias a todos por venir al Parque Bicentenario a compartir el 14 de febrero con nosotros. El día del amor y la amistad en un Exa Picnic. Nosotros continuamos con más y en todas partes, ponte Exa. Forever alone.